¿Qué es el boleto estudiantil? Primeramente, estamos reclamando por el boleto estudiantil. Hay un servicio becario en Patagones para los estudiantes que vienen a estudiar a Viedma, que cubre el 50% del boleto. Y en Viedma no contamos con esa ayuda económica, y obviamente no hay un boleto gratuito que nos permita cruzar el puente. Y bueno, estamos reclamando por eso, para que el Estado haga la intervención que tiene que hacer para permitir la educación pública, que es un derecho que tenemos todos. Se han acercado algunos concejales, pero no mucho más que otro gesto de buena disposición, pero todavía no hay ningún proyecto presentado. Estamos esperando que o actúe el municipio por motus propios, o el Consejo Deliberante algún concejal lo presente y lo acompañaremos, y si no, por iniciativa popular, en el momento que corresponda, presentaremos un proyecto. El boleto estudiantil gratuito para Viedma y para Patagones. Hay un avance bastante grande con primarios y secundarios, y vamos por los terciarios y universitarios, y bueno, primeramente eso. La empresa generalmente pone trabas y no presta el servicio, o sea, no te dejan subir con el boleto estudiantil los días sábados, feriados, domingos, te dicen que como no estudias ese día, no cumple, cuando en realidad uno es estudiante todas las semanas y como un laburante es laburante todo el tiempo. O sea, hay un incumplimiento de parte de la empresa para con la legislación. También estamos requiriendo que el Estado entre e intervenga la empresa con los medios que sean necesarios para que se cumpla lo que está dictaminado. Va a haber canto colectivo, vamos a hacer unas pintadas también, ya que somos de la Escuela de Arte, vamos a aprovechar. Los compañeros de la Fuente Alba van a estar hablando sobre la historia, un poco de la historia de la lucha del boleto. Una profesora, Itatí Valle, también va a estar hablando de la educación, de la educación gratuita, si es realmente gratuita la educación, al vernos tan afectados por estas situaciones de no poder pagar el boleto y tener que abandonar, bueno, nos replanteamos eso, es realmente gratuita la educación. Gracias por ver el video.